10, 2016, no se ha personado y esto es triste, esto es muy, muy, esto lacera nuestra sensibilidad al saber que un lugar tan habitado, tan reconocido, tan histórico en este municipio esté abandonado así. Y cuando llueve. Cuando llueve es increíble. Entonces yo recuerdo que tú y yo tratamos dentro de nuestras posibilidades que son muy cortas, que son muy, muy menguadas, qué sé yo, tan extinguidas, tratamos de comunicarnos con Kuki Silverio, con Walter Musa, hasta con el presidente de la ONU, a ver si mandaba dos fundos de cemento y se haga algo. Porque no tenemos pues personas que se identifiquen con este sector. Esto da pena porque si se hizo una zanja, lo que hay que hacer es rápidamente acudir y resolver. Porque los problemas surgen, pero hay posibles soluciones. Yo pensé en inmediato que es que no hay presupuesto y hay poco dinero, porque también hay que buscarle la vuelta a las cosas, ¿no? ¿Es la teoría? Bueno, lo seguro es que no hay presupuesto y no hay mucho dinero, porque hay otras cosas fundamentales en las cuales hay que invertir y hay que entender las gestiones y el equipo táctico de las gestiones, que siempre saben hacer sus cosas, tesorería, contabilidad. El manejo, el manejo. El manejo interno que es blanco, que es transparente y que es abierto para todo el pueblo, para todo el público. Eso hay que entenderlo, ¿no? Que las gestiones del municipio de Sosúa y todas las que han pasado siempre son transparentes. Ahí no se pierde un peso. Ahí se invierte cada centavo en las obras que el pueblo exige. Y por eso tenemos un municipio modelo, porque en la Unión todas las calles están arregladas. En los cheramicos, aceras y contenes, perfectas condiciones. Y en Sosúa Bajo dice apártate. De maravilla. Esto parece ahí un monumento continental. Mira, Sosúa, de hecho, verdaderamente que sí. Dale un poquito más de amplitud al concepto Sosúa modelo. Por ejemplo, Sosúa no se roba. No. Eso no pasa. No, pero no es broma. Y Sosúa no se roba. Que no. Siempre hay luz. Sí. El agua no se va. Al contrario, buscan la forma de cómo tapar tubos de tanta agua que hay porque se explotan. O sea, es una cosa peligrosa. A veces tú cierras la llave en tu casa y de tanta agua que llega, se explota un tubo en una esquina. No, pero yo no estoy aguantando. Yo no me estoy haciendo. No, porque ustedes deserrían. No, yo no me estoy haciendo. No, no, mira, lo que yo te voy a decir, mira, es una cosa con tanta importancia que Sosúa es un municipio modelo porque, por ejemplo, el robo de la farmacia quizás fue otra cosa que no fue ladrones. No, ¿qué robo de farmacia? La droga, Sosúa, el bajo control, dinero falso. Aquí eso casi no existe. Si hay dinero falso es porque lo traen en otro municipio, otra provincia. En otra provincia, seguro chilenos o panameños. O panameños, o sea, tenemos un ayuntamiento que colabora con lo que son las exigencias. Tenemos todas las calles alumbradas totalmente. Y Sosúa bajo, eso pronto va, el arreglo y el acondicionamiento de sus calles. Una de las cosas, como también va el arreglo y el acondicionamiento de la calle de los tabares que te dije. Sí, eso es cierto. Eso va. No, y una de las cosas que me fascina, una de las cosas que me fascina a mí aquí en el municipio de Sosúa, este municipio modelo que tiene una gestión, como siempre hemos hablado, transparente, blanca, honesta, responsable que ha roto los límites, excesiblemente, ¿no? Increíble, mira, una cosa que me ha motivado bastante es que ya desde noviembre hemos visto diversos arbolitos navideños por doquier, chiramicos, sosobajos, castillos, maranata, hemos visto que esta gestión se ha preocupado por mantener el ambiente navideño activo. Lo castillo es una cosa... En todos los sectores y parajes hay adornos navideños porque la gestión se ha encargado. Mira ese puente de cangrejos, ese enorme arbolito que lo cubre con esas luces, eso es exuberancia, eso es estética. Tenemos un consejo de regidores que legisla siempre a favor del pueblo. Mira, dejemos de hablar caballero. No tenemos que enviarle nada. Dejemos de hablar caballero. No tenemos razón para criticar esta gestión ni tampoco este consejo de regidores, que son blancos flexibles como la nieve y siempre están dispuestos. Entienden bien. Variar. Miren, miren, le voy a decir una cosa. Siempre. Lo mejor que podemos hacer en estos momentos es hacer una pequeña pausa porque yo no doy el agua que tenemos nosotros es el agua Jericó. Y si nuestra amiga habló de pausa, el respeto ya merece. Agua Jericó, ahí está, para que tomemos todos, pues, agua que te llena de salud, que te refresca, el agua que apreciamos todos históricamente, el agua base nuestra. Siempre aquí les Raúl, a los Infantes y las personas que están trabajando aquí en este staff, consumen, toman agua Jericó, que por cierto puedes encontrar en el supermercado Playero, que es un gran supermercado, parqueo privado, y es un supermercado que ha crecido conforme a la demanda de la gente. La gente exige y el supermercado va ensanchando el territorio, va creciendo. La gente exige y el supermercado Playero va avanzando conforme a las exigencias del pueblo. Ahí está en pantalla un supermercado grande, amplio, honesto, con más de 150 empleados para mantener el equilibrio allá. Estamos rifando un carro como todo año y esperamos, pues, que ustedes adquieran ese gran premio. Queremos que el pueblo siga involucrándose y que el pueblo siga creciendo a la par con este supermercado. Ahí está la ferretería libre, una ferretería de hogar, una ferretería de negocios, una ferretería de residencial, ferretería libre producción. Nos conectamos rápidamente con las imágenes y la pasamos para que el pueblo vea que esta ferretería, en el kilómetro 4 de Veragua, tiene todo lo que tú necesitas. Ferretería libre para servirte. Repuesto San Rafael también para comprar tus piezas, para comprar todos tus accesorios de tu vehículo en Repuesto San Rafael. Rafael, Rafaelito Castillo, con más de 20 años dando el servicio. Comedoriza, un sazón hogareño. Comedoriza es una verdadera plaza del sabor para que la gente disfrute, para que la gente coma y vaya en familia. Amplio, muy amplio, muy amplio. Ahora, Aquiles Raúl siempre dice, Barceló con 9-11 en el Comedoriza, para que la gente disfrute y vaya porque se pasa a un ambiente ameno, tranquilo, cómodo, muy bien, muy bien. José Ocheis en Cabarete, imagínate tú. Tenemos en Cabarete Raquel Sierra trabajando bien y también tenemos este táctico negocio que te ofrece lo que tú necesitas. Ahí en José Ocheis, Aridio Castillo dándole a la gente lo que la gente quiere. Amplio espacio, bebidas nacionales e internacionales, esa arena limpia y ese mar cristalino, ese cielo azul, pizzas, hot dogs, lo que tú necesites está todo allá. Llevar a los muchachos allá, como que me suena a una idea fabulosa, ¿no? A los infantes, Aquiles Raúl, Jordani, a todos. Yo creo que será un doble palo porque en el Comedoriza y en José Ocheis hay que llevarlos a ellos. Buscamos un camión rojo de esos de Arsus. Ahí lo montamos. ¿El de Pachulí? Sí, el de Pachulí buscamos y pasamos allá. Ahí está José Ocheis. Ah, mira, la escuela de inglés, de francés, de alemán, de portugal. Ahí se habla de todo. Premium Language Center. Y esa es tu mejor opción para aprender inglés, francés, alemán, español y pronto portugués. Unable to speak if you're in English, go to study a Premium Language Center. Je vais parler un peu francés parce que je suis étudiant de Premium Language Center. A Premium Education for a Premium Students. Al Comité Central, al Comité Central, al Comité Central por la provincia de Puerto Plata, ¿verdad? Vladimir Céspedes, que desde siempre ha venido construyendo, trabajando, siendo una persona que aporta para esta sociedad. ¿Por qué Vladimir Céspedes tiene que estar en el Comité Central? Tranquilo, seguro, te voy a explicar a continuación. Eso no es un espacio para tú producir dinero. Eso es un adorno para que la gente gestione, para que la gente canalice para sus municipios y provincias. Necesitamos uno de estos subas que nos represente, pero que nos represente de verdad. Necesitamos uno que se preocupe por la educación, que se preocupe por la naturaleza, por el medio ambiente. Pero sobre todo una persona capacitada. Que se preocupe por todo. Por eso es que él está en los asuntos generales de educación, por su capacidad. Y por eso seguirá creciendo políticamente. Hay un pueblo que dice, Vladimir Céspedes, al Comité Central por la provincia de Puerto Plata. Ahí está Vladimir Céspedes. Susana, yo la ando ahí. Pa. Bien, y si tú quieres vestir hermosa como luzco yo, que me siento toda una reina, solo tienes que pasar por la Pedro Clisante en la tienda Damaris. Al ladito ahí de Premium, tú pasas por allá y tú vistes como una reina como luzco yo. Estos vestidos hermosos de piedrería de la última. Lo último es esto. Los vestidos que tú no tienes que utilizar nada de accesorios, porque ellos lo tienen todo. Están en la tienda Damaris, en la Pedro Clisante. Los mejores zapatos. Y cabe recalcar que tenemos esta semana completa especial de zapatos al 2x1. Tú compras un zapato y te llevas el otro gratis. Eso solo está en la tienda Damaris. Pasa por allá y viste hermosa, radiante, reluciente de la tienda Damaris. Mira qué hermoso vestido que te moldean el cuerpo totalmente. Tú no necesitas lipo. Tú solo necesitas vestir de la tienda Damaris. Y si tú quieres poner tu cabello, tus manos, tu cuerpo, todo lo que tiene que ver con estética, pon en las manos de Yolanda y Susana Day Spa. Estamos ubicados en la Pedro Clisante, en la calle Doctor Rosén. Tú pasas por allá, pides un masajito, pides un pedicure, un manicure, lo que tú deseas. El lavado de cabeza. Mira mi pelo, qué hermoso. Solo me lo ponen así en Yolanda y Susana Day Spa. Los mejores colores con las mejores proteínas. Solamente allá, las depilaciones de las cejas, de las piernas. Mira las mías. Tengo ya como 15 días que me la depilé y todavía no me ha salido el primer pelito. Así que pasa por Yolanda y Susana Day Spa para que tu estética esté siempre a sí mismo. Limpias, reluciente en Yolanda y Susana Day Spa. Yolanda y Susana Day Spa Donde todo es barato. Hasta mi pequeño bebé descubrió que los precios son baratos. Los Cheramicos Osúa frente a la tienda Gabino. Suplidor a los primos. Donde todo es barato. I'm breaking the sweat. It's all right. I'm breaking the sweat. Con gente de trabajo y aspiración Sacamos adelante nuestra producción Con gran entusiasmo, fe y dedicación Apoyamos el progreso con esfuerzo y corazón Creemos en Sosúa, es nuestra vocación Más de 50 años de servicio y tradición Desde que empieza el día hasta caer el sol Unimos...